La reflexión de hoy se encuentra en Lucas capítulo 10 versículos 41 y 42. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero sólo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no se le será quitada. En la vida muchas veces nos encontramos como Marta, preocupados, inquietos y abrumados con nuestras responsabilidades y quehaceres, pero vivir de esta manera nos priva del privilegio más grande que podemos tener, que es estar en compañía con Jesús. En la historia vemos que Jesús le dice a Marta que estaba preocupada por muchas cosas, pero ninguna de esas muchas cosas era necesaria. La mejor era estar sentado a los pies del Señor, escuchando sus palabras y compartiendo con Él. El centro de este mensaje son las palabras del Maestro cuando dice, pero sólo una cosa es necesaria. Esto es lo que hoy Dios te está diciendo, sólo una cosa es la más necesaria en tu vida, y es estar en contacto y compañerismo conmigo. Muchas de esas cosas que nos preocupan no son en verdad tan importantes como creemos. Más bien colaboran para que vivamos más estresados y ansiosos. Por eso todos debemos edificarlo en la confianza y la fe puesta en Dios, descansando en su protección y ayuda. Tomemos todos los días un momento para tener una amistad y un contacto con el Señor, sentándonos a sus pies para escuchar sus palabras, dejando a un lado todos los afanes y ansiedades de este mundo. El Señor quiere ser nuestro amigo íntimo y tiene el control de todo en nuestras vidas. Éxito es vivir bajo la bendición de Dios en todo momento, es estar en paz, es ser libre emocionalmente y poder trabajar alegre y eficazmente con ayuda de Dios. Esta es la gran diferencia, pues no se trata de hacer algo o no hacer nada, sino de escoger lo más necesario que es vivir nuestra vida sentados a los pies de Jesús. Él quitará las cargas y las angustias para que podamos vivir más livianos. Vivir a los pies de Jesús es tener un estado interior de paz y confianza permanente mientras hacemos cualquier cosa en la vida. Recuerda lo que dijo Jesús en Mateo 11.28 Vengan a mí todos los que están cansados y trabajados y yo os haré descansar. Vayamos al Señor para que Él te descanse a nuestra alma y que podamos vivir en paz a los pies del Maestro. Amén. Que el Señor te bendiga. Amén. 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 Fin